Como dice el apóstol San Juan en sus cartas, hijitos míos, ya estamos en el último tiempo. En realidad ese último tiempo es preocupación por un lado y por otro lado es ánimo, es ánimo. Vamos a correr el último tramo. Bien hermanos, estamos listos, avanzando. Los que estamos, seguimos hacia la meta. Amén. Amén, amén. Amén, amén, pastor. Muy bien. Vamos rápidamente viendo lo que había quedado la clase pasada. Normalmente siempre vamos a, hay una cosa interesante para rescatar el concepto en cuanto al pecado de la Iglesia Católica. La Iglesia y el pecado. Ellos enseñan que la Iglesia tiene el poder de perdonar todo tipo de pecados. Me llamó la atención el pecado de presunción. Esto yo no le había prestado atención. ¿Qué es eso del pecado de presunción? No es asunción, sino presunción. El catolicismo enseña que si uno cree, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de un pecado de presunción, según la Iglesia Católica. Si uno cree tener la seguridad de que si se muere y da al cielo, peca por presunción. Para nosotros esto es una, una elección, una blasfemia. Pero, por otro lado, ¿qué es que se asemejaría o sería algo, un pecado o algo de presunción? Afirmar o asegurar algo que está bien, ¿no? Cuando tiene que ver la fe y la convicción. Afirmar algo que realmente lo tenemos y en realidad no lo tenemos. Hay que tener cuidado sobre eso. Y exponernos a cosas pensando que lo tenemos y no lo tenemos. Por eso la palabra del apóstol habla de que lo que hagamos, dice que cada uno mire por sí mismo y según nuestra fe. Interesante eso. Según nuestra fe, actuar también en las cosas. A veces a veces no lo hago por fe o por fe. Ese se usa mucha expresión, por fe y por fe. Bien. Grados de pecados en la iglesia católica. Esto no lo sabemos. La mayoría venimos de la iglesia católica. Y yo creo que hay dos clases de pecados. Ellos los califican. Según el grado. Nosotros, para nosotros, según la palabra de Dios, no califica sino el pecado. Es pecado. Es grande, pequeño. Claro que nosotros también se entiende que hay unos pecados que tienen mayor consecuencia que otros, según la gravedad. Eso es, obviamente, nosotros también comprendemos. No es que no ignoramos eso. Pero los ojos de Dios igual nos aleja, trunca la relación. Es pecado igual. Necesitamos arrepentir, ya sea por las cosas grandes o pequeñas. Por eso, el apóstol Pablo cuando habla en la iglesia de Efe, se dice, ustedes, antes era ahí borrachos, alcohólicos, Efe dice, pero ahora, también, quítese de vosotros toda la gripería más. Interesante eso. Antes tenían cosas más gruesas. Pero ahora que son creyentes, también deben quitarse estas cosas que también afectan y también expropian la relación. Pecados veniales y pecados mortales están en esta católica. El tema de las indulgencias, los chicos han hablado bastante sobre esto en la exposición católica. Los pecados de los católicos, tanto de los que viven como de los que están en el purgatorio, son pronados por las indulgencias. Bueno, eso es lo que ellos creen, que a través de las indulgencias, a través de un pago, ellos pueden pagar por la culpa de sus propios pecados o por la culpa de los que ya están en el purgatorio. Seguramente ustedes vieron la película de Martín Lutero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La iglesia católica romana enseña que el celibato es un, por ejemplo, el tema de por qué ellos están, el sacerdote, no se casan, ¿no? Para ellos el celibato es un sacrificio que Dios requiere de su siervo. Bueno, gracias a Dios que no somos católicos, porque nosotros podemos casarnos, disfrutar de la familia y la bendición que tiene que ver con todo lo que es a la familia, ¿no? ¿Cierto? Ahí hay interesante esto sobre la objeción de sacerdotes en lo católico. Ahí busquen Efesios. La verdadera iglesia es donde todos los creyentes son iguales. Efesios es un cuerpo en el que Cristo es la cabeza, no el sacerdote. ¿Sí? Cristo es la cabeza. ¿Qué dice Efesios 1.22? Y 5.23. Efesios 1.22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces nosotros esto no es motivo de discusión. A veces pareciera algunos líderes que muy carismáticos dentro de la iglesia se levantan y la gente lo admira mucho, ¿no es cierto? Le da un mismo lugar como si fuera él. Pero sin embargo esta doctrina es clara que la cabeza siempre es Cristo. No sé que si ya se les guía de la iglesia de la fe, pero todos obtenemos esto. Hay una, por supuesto, una organización. Cada denominación tiene su forma de gobierno. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos la iglesia previteriana que tenemos nuestra forma de gobierno en la congregación. ¿Alguien sabe cómo es la forma de gobierno de la iglesia previteriana? ¿No? Este, es este, los, los, los historios, ¿no? Que está conformado por el presbítero docente y los ancianos. Ahí sigue ¿Cómo se llama esa forma? Sí, ¿cómo se llama esa forma de gobierno? Consistorio ¿La forma? La forma que se llama Democrática Representativa Por ejemplo, en esa Bautista es Democrática Hay todo Pastor Hay iglesias autocráticas, ¿no? Sí Por ejemplo, ¿qué iglesias practican la autocracia? ¿A qué se ve la autocracia en ti? Autocracia, autocracia Yo me escuché a la teocrática Como diciendo que gobierna a Dios En realidad, yo dicen, pero en realidad Hay iglesias que Donde el pastor gobierna ¿No? Hay iglesias entrecostales El pastor decide todo Claro, es el pastor Un régimen político En el que una sola persona gobierna Sin sostenerse Y someterse a ningún tipo de limitación Y con la facultad de promulgar Y modificar leyes A su voluntad Como el papá Sí Hay algunos pastores que son pequeños papás Y bueno, y es aceptada Porque el pastor Digamos, no se sale de las escrituras Dentro de todo Es un hombre Honesto, por así decirlo Bueno Transparente Pero es muy difícil Que la larga permanezca Si Él solo gobierna Decide todo Y no No hace A la vez Bueno, junto con otros pastores No se sujeta a nadie A la larga Se puede complicar eso Tiende a Hay sectas Que han salido Que han surgido Por esa cuestión Pero sin embargo Hay algunos que Con mucha Gracia de Dios Lleva bastante bien eso Porque Aunque dentro de su congregación Tiene esa forma de gobierno Que él decide Casi todo Pero Tiene relación Con otros pastores Que a la vez Consulta O ahí Y demás Entonces no está Totalmente solo A veces se da En realidad también Cuando la La iglesia recién comienza Y Y hasta que vayan Los hermanos Crecí Se van levantando Por supuesto Los líderes Los diáconos Los ancianos Al principio Pues el pastor Tiene que Hacer todo ¿No? Decidir todo Es como un pastor Misionero Así que No es que Estar del todo mal En un sentido ¿No? Pero siempre Es recomendable Una forma de gobierno Compartida Y Lo que la hermana Decía Consistorio Eso se refiere A la iglesia Presideniana Digamos Organizada Una iglesia Organizada Es una iglesia Que tiene A su pastor Ordenado Además Tiene dos Ancianos Ordenados Por el Previterio También Entonces La iglesia Es gobernada Por el pastor Junto con los dos Ancianos Se le llama Consistorio Al pastor Junto con los dos Ancianos Cuando hay un solo Anciano Todavía no llega Por más que Consistorio Tiene que ser Dos ancianos Y un pastor A veces Hay más ancianos Depende de la iglesia Hay más Tres ancianos Pero es un pastor Principal Entonces Una decisión Importante Pues se reúnen Y ya no El pastor Solo Tiene que Cargar con todo Y eso Es muy bueno En realidad Porque La idea No es que Vamos a Supervisar al pastor Aunque también Sirve de eso Pero Se ayudan En el trabajo Generalmente El pastor Se puede dedicar Más tranquilamente La labor De enseñar Administrar Los hermanos Generalmente Ancianos Se ocupan De la parte Administrativa De los fondos De donde sacamos Ya no es una carga Del pastor Ellos se encargan En toda esa parte De la administración Sobrellevan La carga Me parece excelente Muy bien Bien Ustedes todos Pertenecemos Pues a esa Forma de gobierno Algunos Están Están a cargo De obras Están comenzando Hermanos José Está a cargo De una obra Hermanos José Mejía ¿Cómo dice? Usted está a cargo De una obra Me dijo ¿No? Un anexo Un anexo Que pertenece A qué iglesia De gozo eterno Periteriana Gozo eterno ¿Quién es el pastor De gozo eterno? El millonero David Park Ah Ya no sé Coreano A Chacote City Ajá Y le Le llaman Ellos Porque generalmente No se le llama A la provincia A anexo ¿Le llaman anexo? Ajá Pablo Lezameta Muy bien Muy bien Ya Bien Las otras denominaciones Generalmente Tienen ese término ¿No? De anexo Sí Bien Igual de todos modos La obra Esa misionera No tanto por la cantidad Siempre Hasta que tenga Un pastor Ordenado Ya se comienza A formar ¿No? Y según la cantidad De digamos De miembros Según cuántos miembros Bautizados Cuántos comprometidos Todo ese tema Y después Si se puede ir nombrando Ya Ancianos Ya se va formando La Iglesia ¿No? Bien Avanzamos No me llamaba Atención Ahí cuando hablaba Pero hace que habló Y no le quise Interrumpir Al último Que estuve Exponiendo Sobre La costumbre En cuanto a las comidas De la iglesia De los judíos ¿Cómo le llamaba? Karushmas Karushmas Perdón Me dio atención Porque Ustedes saben Yo soy paraguayo Y nosotros en Paraguay Hablamos el idioma Guaraní No es como Acá el quechua Algunos hablan Allá todos Ese es nuestro orgullo Santo Que ahí todos Hablamos Guaraní Grandes y pequeños En el campo En la ciudad Y yo aunque no vivo ahí Yo hablo Y si voy Me exigen Que me acuerde ¿No? Entonces Y la palabra Comer En guaraní Es justamente eso Karushmas Karushmas Seguramente al abuelo Le decían Yucarú No Porque le dije Yucarú Y apagando El tipo Que fue con nosotros Le decía Mi chico Llámelo a la abuela Conme Y qué le digo Dile Yucarú Y un sarpenillo Le decía Abuelo Yucarú Y mi papá Se levantaba Y venía Estaba viejito Ya Entonces Me llamó la atención Que es parecido A Este Si hay cosas Y no solamente En eso Sino que también En la En la fonética La Bueno No los judíos Sino con los coreanos ¿No? Y nosotros Como ahora Así también se habló El guaraní Bueno Dejamos ahí Y seguimos Si no Comenzamos A hacerse de ahora Catolicismo Parte 2 Ahí le mando La foto Del Papa argentino Bregulio Pastor Puedes Tender La diapositiva Porque se ve Toda la pantalla A ver Ahí está Ahí Sí A ver Tú quieres La bendición Del Papa ¿No? Bueno Vamos a ver Hay una Hay una película Que es muy interesante Porque se ve Sobre el Cuanto El trasfondo El catolicismo Que se llama Los dos papas ¿Alguien la vio Por casualidad? ¿Cuál? ¿Cuál? Los dos papas No, no Que habla sobre Habla sobre El papa anterior Y Bergoglio Cómo fue que El otro renunció Y él tomó El mando Y todo El mérito No Sí No es interesante Si la pueden ver Porque hay cosas Que uno puede tomar Ahí Aunque ahí No los critican No los ven Los ponen Los disfrazan Los maquillan Regularmente Pero Es interesante El trasfondo De La vida De los papas Cómo lo eligen Todas esas cosas Es interesante Que lo puedan ver Si tienen la oportunidad Bien En cuanto a la salvación Ellos enseñan que La salvación Se obtiene solamente Por medio De la iglesia católica Vamos a ver luego ahí Yo puse ahí Algunos párrafos Del catecismo De ellos En lo que Basan Su doctrina Y su creencia Y ese catecismo Para ellos Es como Como la Biblia ¿No? La palabra de Dios Y Algunas veces Bueno, es extraída De la palabra de Dios Y algunas cosas Tienen mucho sentido Por eso me llamó la atención Y yo creo que La mayoría De los católicos Como ellos No son Disipulados Ni bien Autinados Entonces Ni saben Entonces Cada uno Practica Su religión Como Como de bien Como puede Eso es un tema También No es que en realidad Ellos creen De esa manera Pero cada uno Cree Según su partición A su manera Pero Es interesante Ver el catecismo De ellos Y algunos Algunos de ellos Se han extraído De la palabra Bueno, en cuanto a la salvación Vamos a ver ahí Vamos a leer Vamos a leer Antes de Hay que lo Voy a leer Voy a ayudar David Para leerlo Esta es una Amén Pastor Ya Bueno Toda la salvación Viene de Cristo Cristo cabeza Por la iglesia Que es su cuerpo El santo Sinodo Basado En la sagrada escritura Y en la tradición Enseña Enseña Que esta iglesia Peregrina Es necesaria Para la salvación Cristo en efecto Es el único Mediador Y camino De salvación Que nos hace presente En su cuerpo En la iglesia Por eso No podrían salvarse Los que Sabiendo que Dios Fundó Por medio de Jesucristo La iglesia católica Como necesaria Para la salvación Sin embargo No hubiesen querido Entrar O perseverar En ella Amén Me gustaría que pudiéramos Mirar esto Si podamos ver En donde es que está Lo que nosotros No compartimos En realidad Porque Mirándolo así Por arriba Está interesante No está mal Por ejemplo Toda salvación Viene De Cristo Cabeza ¿Sí? No dice el Papa O María No dice el punto ¿No? El error El pecado María Y los que vimos Que ella la hace Como corre Que ayuda Bueno Pero acá El punto De salvación Es que Cristo Cabeza Por la iglesia Que es Su cuerpo Vamos bien Seguimos bien También creemos Que la iglesia Es el cuerpo De Cristo Bueno Santo signo Basando En la sagrada Escritura Y la tradición Bueno Enseña que Esta iglesia Peregrina Es necesaria Para la salvación Cristo Es el único Mediador El camino De salvación Seguimos en acuerdo Y sabemos Porque esto es Espallido de la palabra De Dios ¿Cierto? Juan 14 Es el camino De la vida Es el único Miren lo que ellos Dicen acá En realidad Y después Con los hechos Ese es el tema La práctica Después Están diciendo Que eres El único Mediador Si se aplicara El único Mediador Y camino De salvación Que nos hace presente En su cuerpo En la iglesia Ahora El tema De la iglesia ¿Cuál es el punto De ahí? De la iglesia El tema De Cristo Estamos de acuerdo Como cabeza El único Mediador Y camino De salvación Segura que estamos El tema Hablando Es que Ellos dicen Que la iglesia Católica Es el único Medio De salvación La iglesia Católica Es para salvación ¿Cuál es el punto De ahí? Ahí está mal Pastor ¿A dónde? Ahí está mal Porque la iglesia No te salva Te salva Cristo La iglesia Es parte Del cuerpo De que somos Los miembros Mira Pero Ellos están Diciendo acá Dice Que Toda salvación Viene de Cristo Cabeza Ah Y mira Que bien Que lo pone Por la iglesia Que es su cuerpo La escritura Seña Que Esta iglesia Peregrina Dice Es necesaria Para la salvación Nosotros No creemos eso No es importante La iglesia No es importante La iglesia A través De su iglesia Claro Pero ahorita Vamos a ver La iglesia Es verdadera El problema Es cuando Se convierte En una religión ¿Sí? Y no No hay vida En ese cuerpo Y ese es un problema Pero cuando La iglesia Como cuerpo De Cristo Tiene vida Responde A la cabeza Entonces Si La iglesia Sabemos Que la iglesia Va a apuntar Y enseñar Siempre a Cristo Y la gente En el encuentro Es con él Pero Si bien Hay un nuevo Nacimiento Enseguida Tiene que actuar Reaccionar La iglesia Para recibir A ese nuevo Creyente ¿No es cierto? Todo lo que Eso mandó Bautizar Enseñar Enseñar Es interesante Eso ¿Sí? La iglesia Es decir Cada uno Es importante La función De cada creyente Actuando Para El trabajo De Las personas Que Entran Que vienen Que están Son los instrumentos El tema Es Se falla A ellos Fallan Y a veces También Nosotros fallamos No es que Lo que yo quiero decir Es que No es que Nuestra doctrina No sea correcta Cuando un creyente Es obediente Hace mal las cosas No es porque Tiene otra Biblia Yo creo que Es obediente Hizo lo contrario A lo que tenía Su base Su doctrina O lo que le O que Lo que le enseñó Su pastor Su vida Lo discipuló Porque así como Tiene su catedral De montamento Tenemos a veces Libros Manuales En cuanto al discipulado He traído las escrituras Pero cada denominación Tiene Tiene su Su forma De discipular Interesante Interesante esto Me llamó la atención Bien La iglesia Tiene que ver Aunque acá El texto bíblico Bueno La salvación Está fundada En la justificación Por la fe La salvación Se logra Por fe En Cristo Y establece Una fe directa Entre el fiel Y Dios Pero el fiel No va a estar Solo Aislado Pertenece ¿En qué está El error De la iglesia Católica En cuanto a la iglesia Para nosotros Para ellos No ¿Saben en qué? En que ellos dicen Que solamente Es a través De la iglesia Católica Ahí Ese es el mundo Del error Y ahora decimos No Es a través De la iglesia Y si cada Y si nosotros Nos ponemos En esa Porque Ahí hay denominaciones Que enfatizan Tanto ¿No? Porque me parece bien Porque sea una Una organización Bien De la denominación De la denominación Este Pero no es la única ¿No es cierto? Bien que los hermanos Permanezcan en nuestra Congregación De la denominación Pero Si por alguna razón Se va ¿No es cierto? A otra iglesia A veces los pastores Nos pasan Nos enojamos Como si Como si hubieran ido Con el diablo Se ha ido No hay problema Se ha ido a otra Bueno Si se fue mal Es el problema ¿No? Que se vaya bien Que lo despida Con abrazos Platillos Pero Ha ido a otra Iglesia del Señor Somos la misma iglesia Lo que voy a decir Que a veces Nosotros creemos Eso decimos Que en la práctica Cuesta Ser una Una iglesia Actuar como tal No es fácil Es todo un desafío Por lo menos Con las distintas Denominaciones Estoy hablando De otras No hablando De No hablando De sectas Y cosas Hablando de otras Denominaciones Nosotros aceptamos Como nuestros hermanos Los pastores Somos amigos Acá en Twitter Por ejemplo Tenemos Una fraternidad ¿No? De pastores Y ahí nos reunimos Una vez por semana Los pastores De distintas denominaciones Y es interesante Yo participo siempre Estoy ahí Por el tema De la unidad De compartir Y que realmente Hacer posible Eso de la unidad De alguna manera Algo aportar Bien ¿Avanzamos? Vicario de Cristo Acá tampoco compartimos Absolutamente Pero hay algo Que podríamos también Tomar Siempre hay cosas buenas Que se puede tomar ¿No? Entre las cosas Los católicos romanos Enseñan que Que el Papa Es el vicario O sustituto De Cristo En la tierra Con poder universal Sobre toda La iglesia El potencia romano En efecto Tiene en la iglesia En virtud Y su función Del vicario De Cristo Y pastor De toda la iglesia La potestad Plena Suprema Y universal Que puede ejercer Siempre Con entera libertad Página 263 Es un catecismo De ellos Que ellos Los que conocen Se basan en esto Acerca del Papa Y su autoridad Me llamó la intención Abajo En cuanto a la Infalibilidad Del Papa En que sentido Para ellos El Papa Es infalible No es que ellos Están totalmente Vida diciendo Que se dan cuenta Que el Papa Es un ser humano Como persona Se puede Pero Bien les pasa Que ponen acá Decir Los católicos romanos Enseñan que El Papa Es infalible En materia De la doctrina Fe Y moral ¿Sí? En cuanto a lo que Él enseña En cuanto a la doctrina En cuanto a la fe Y a lo que Él habla Da un discurso Saca una bula papal Entonces Eso que Él dice Para ellos Es infalible Humanamente Puede quizás Tener errores Pero cuando Él dice algo No Es representante De Cristo Que En cuanto a A la autoridad Que Dios Ha dado A A los que Nos enseñan La palabra A los pastores Como decía En algunas Congregaciones Algunos pastores Son unos pequeños papas ¿No? Bueno ¿Qué les parece? Cuando ¿En qué sentido? No decimos Que sea infalible Pero Lo que Lo que se predica Lo que se enseña ¿La gente lo cree O no lo cree Como palabra de Dios? ¿O es una costumbre Que es la El sermón? ¿Qué piensan sobre eso Ustedes? ¿Del Papa? No, no Bueno El Papa ya vimos En cuanto a los pastores Como No digo representante Pero como Hombres o mujeres De Dios Que han sido Puestas en la Congregación Para guiar A su rebaño A su pueblo Y en más Nosotros La base De nuestra fe Por supuesto Está basada En los evangelios Escritos Por estos Hombres Seguidores de Cristo Los apóstoles Los criminales Luego el apóstol El paro Todo lo que es la doctrina Todo Nosotros creemos Que ha sido Inspirado Por estar escrito Por estar dentro Del canon Así que Es infalible Pero han sido Hombres de Dios Claro que Hoy creemos Que no hay Hombre de Dios En ese sentido En ese nivel En cuanto a la Escritura Pero Siguen habiendo Dios Sigue usando A hombres Y mujeres Rendidos Entregados Están sometidos A su palabra Al cuerpo Cristo Amén Yo menciono esto Porque Hoy día Es muy Muy fácil Digamos A muchos A unos creyentes Que Se molesta Con su pastor Y va A una escuadra Va a otra iglesia Y dice El pastor Y va Como que Es lo mismo Y no es lo mismo No es lo mismo Entonces Hay cosas Que se toman Muy Muy por arriba Entonces Eso de que Si Obviamente No es El Papa Pero Si la Compañinación Lo reconoce Como Su pastor Con los ancianos Lina Entonces Por algo Dios Lo ha puesto A mí No es eso Interesante Eso ¿Avanzamos Un poco? Ya ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No Pastor Buenas noches Yo quería hacer un comentario ¿Si me escucha? Si, si Lo escucho ¿Quién habla? Quiero hacer un comentario Con respecto De que Realmente Si hay Iglesias Donde La gente A ciegas Cree En el pastor Y hablo De una iglesia En particular Acá en Chiquillo Bueno Ahí La forma De gobierno Es piramidal ¿No? Donde El pastor Es el que Tiene La palabra El que Por ejemplo Dice No tengo Esta visión Y todos Pues Como se dice Pues Trabajan Para esa visión Sin Sin Reputar Nada Entonces Si hay Iglesias Yo Incluso Estuve Asistiendo En una iglesia Ya después Me di cuenta Que su forma De gobierno Es piramidal Y de la Manera También Que habían Cosas Jaladas De los pelos Digo Jaladas De pelos Quiere decir Que No se podían No eran Dables Y Bueno Pero la iglesia Sabiendo que Los líderes Sabiendo que No eran Cosas Dables Que estaban Dando ahí Simplemente Se callaban Y no decían Nada Era una forma De gobierno Digámoslo así Algo Dictatorial Incluso Si tú Te Ibas De la iglesia De una buena Manera No con Problemas Ni nada Pues La El pastor Se bloqueaba De sus Facebook De sus Redes Sociales Y también De Los líderes También Los líderes También Se bloqueaban O sea Todos los hermanos Que se van De la iglesia De esta iglesia Se bloquean Y Empiezan a decir Cosas Como que Te fuiste Porque tú fallaste Porque el hermano Que se fue Falló Por X Motivos Entonces Si hay Iglesias Y Hay Y hay Personas Que En el Caso De esta iglesia Pues Así se Bastante Gente Ahí Obviamente Que también Tiene Sus Cosas Buenas Algunas Cosas Pero Pero Eso es lo que quería Compartir Que si hay Iglesias Sí Sí Por supuesto Que hay Están La vez Pasado Algo muy breve Quiero mencionar Estábamos Meditando Un devocional A unos jóvenes Sobre la iglesia De Corintios ¿No? Y decían Que era una iglesia Donde Había Bastantes Divisiones Y Dificultades Y Decíamos Que Hay Varias La iglesia Evangélica Generalmente La gente Que da Fuera A veces Que nos Venan Como Muchas Iglesias Muchas Divisiones Dentro De nosotros Por ejemplo La iglesia Testigo De los testigos De Jehová Frente al gobierno Es una iglesia Los mormones Una En cambio Nosotros Somos Cada uno Tiene Su Fichero De culto Y Hay Muchas Congregaciones Según La denominación Y la parte De ahí Independiente Pero Decíamos Que No se Llamar Algo Bueno Pero Podíamos Decir ¿Qué Hace Que El Corintio Algo Bueno Que Tuviera Tantas Divisiones Y Entonces Lo Que Compartíamos No Decíamos Que No Era Que Es una Iglesia Llena Llena De Vida Llena De Vida Del Espíritu Si Una Iglesia Llena De Vida Del Espíritu Llena De Dones Hablan Lengua Latina Donde Siente Todo Lo Tenía Y Obviamente Una Iglesia Que Se Mueve De Esa Manera Claro Esca Tendencia De Cada Uno Claro Para Su Como Que Si Fuera Independiente Por Su Donde Van Para Acá Pero Ese Es Mayor Trabajo Pastoral Entonces La Apostol Pablo Tenía Que Intervenir Él Y Corregir Los Extremos Los Errores A Lo Que Voy Es Que No Por Eso Fue Condenada Como Una Como Una Secta Sino Que Se Corrige Lo Que Está Mal Y Se Continúa Y Otra Cosa Tampoco Que Él No Hizo Tampoco Fue Que Dijo Todo Lo Del Espíritu Los Dones Están Mal No Acá Nadie Habla En Lengua O Nadie Va Nadie Donde Sanidad Porque Y Lo Que A Veces Sucede En Algunos Lugares Nombre Porque Ha Causado Extremos Y Dificultades Entonces Como Que Pareciera Que Se Prohíbe Estas Cosas Pero Bueno Es Interesante Que Él No Fue En Contra De Los Dones No Fue En Contra De Los Extremos Lo Que Espíritu Que Había En Ellos Eso Es Lo Que Uno Debería Del Alma Viene Siempre Una Iglesia Viva Pues A Ven Y También Otra De La Seguridad ¿Cómo Están? ¿Cómo ¿Tienes La Sofesión? Claro Sí Claro Sí Sí Estar Sujeto a Claro que las autoridades son puestas por Dios, ¿no? Eso es un principio de someterse a toda clase de la autoridad. Ahora, si esa autoridad, pues nosotros va como contaba el hermano, de repente, no conozco bien el fondo, no, no, pero pueden ir al extremo algunos. Pero cuando alguien se somete a una autoridad puesta por Dios y lo hace, es el Señor, siempre Dios va a bendecir, ¿no? Esa autoridad da cuenta a Dios y hizo malas cosas. Porque alguien que tiene todo el sometimiento se va. Ah, bueno, eso también. Eso por ahí pasa también con algunos pastores que de repente son muy carismáticos, ¿no? Y dice, a ver, porque tal vez será que él habla, mucha gente lo escucha, un don de sanidad, una forma de llegar a la gente de otra manera. Pero si él no está sometido a un cuerpo o a otro pastores, a la larga, lamentablemente, a veces es dañado, o se desguía, o se mete el enemigo, como dicen. Eso es un problema. Pero es necesario estar en... Aún el apóstol Pablo, con toda la luz y la gracia, interesante, a mí ya mantenía eso, con las revelaciones que tenía, que ni siquiera los apóstoles anteriores lo tenían, en cuanto a la iglesia gentil. Pero él estaba sometida al cuerpo, ¿no? Cuando hubo un problema con los judaizantes, él recurrió a los apóstoles, a los primeros apóstoles, a los primeros apóstoles antes de mí, como dice él, ¿no? Y se alojó el primer concilio a ser de salida. No decidió solo. Él no se separó. Aún con toda la luz, con toda la gracia que tenía. Eso, eso es realmente muy interesante. El purgatorio. El catecismo enseña que después de la muerte de algunos, algunas personas son enviadas a un lugar llamada purgatorio. Para ser purificadas antes de entrar al cielo. Lo llamó atención, decíamos, como veníamos cuando decíamos, ¿qué? ¿De dónde sacan ellos una doctrina semejante, no? Porque decíamos, en la Biblia nosotros no encontramos nada, en cuanto a algo siquiera parecido al purgatorio. Pero me llamó la atención que ellos se basan en un texto bíblico. Pero el tema es la interpretación que le da. A ver, es muy interesante saber que alguien pueda leer Mateo 25, 5. No, sí. Mateo 5. Mateo 5, 25 y 26. Sí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacín y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que te pagues el último cuadrante. ¿Escucharon? Ese texto, ellos con ese texto basan, se basan para el purgatorio. Uno de los textos. Ahora, nosotros decimos que no. Ellos dicen, pues está en la Biblia y le van a mostrar ese texto. Ahora, ¿cuál es el problema en este caso cuando alguien basa su doctrina errónea en un texto bíblico? ¿Cuál es el punto ahí? Es la interpretación, hermano. Eso realmente no es muy sacada de los pelos, realmente es torcer las escrituras realmente y hacerle decir a la Biblia lo que en realidad no está diciendo por su contexto. Ellos pudieron decir que esta es una interpretación alegórica. Por eso es que cuando ustedes van a estudiar seguramente hermenéutica, que significa interpretación. ¿Han visto ya esa materia o todavía no? Todavía no, ¿no es cierto? Todavía. ¿No? Bueno, esa es una materia muy, una gran, yo pienso que el seminario tiene que eso, verla y es una de las más importantes. Porque vamos a ver que uno no puede interpretar un texto a su antojo, según lo que le parece, más algún texto que no se entienda bien. Entonces vamos a descubrir ahí que hay reglas de interpretación que se deben respetar. En realidad, Pastor, pero en realidad ese texto no se sobreentiende. O sea, ¿de qué manera me lo podrían explicar para entenderlo? Porque en mi caso no se sobreentiende. Porque el texto dice una cosa, pero ellos dicen otra. No, no, mire. Yo astutamente le hago una interpretación alegórica. ¿En qué sentido? De que está hablando de un problema de litigio ahí. Pero sin embargo ellos dicen, en la interpretación lo espiritualizan, ¿no? En un sentido espiritual, está diciendo que el problema que tú tienes en el purgatorio, en el caso que vas al purgatorio, no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. ¿Qué significa? Por eso ahí sacan de que uno tiene que pagar, ¿sí? Para que la persona salga del purgatorio. ¿Entiendes? Ellos le dan ese sentido. Que no tiene sentido, pero para ellos tienen sentido. Ellos los católicos lo leen. Y una que ellos no leen la Biblia, la mayoría de los católicos no, no tienen en cuanto a que más, menos sobre todo. ¿Qué es eso? Entonces, alguien va, le lee un líder, y dice, ¿dónde sacan la Biblia? Y sacan la Biblia. Y le va a leer eso y va a decir, ¡oh! Por eso es importante la forma de entender las escrituras, de interpretar también. No solamente es decir, alguien está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Bueno, hay otro texto, eso vamos a ver, lo pueden ver. ¿Cierto, pasamos? Este es otro de los catecismos de ellos. Bueno, la cosa dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, miren, contradictorios, están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Saben cuál es el punto del error grave del purgatorio? ¿Cuál es? A ver. ¿Alguien me puede decir? Especha la pregunta. ¿Cuál es el punto grave del error de la creencia de un purgatorio? Porque la idea es que ellos hablan de que la persona, aunque sí ha hecho obras y que puede estar según la salvación, pero también necesita ser purificado. Entonces, con algunas obras más que tienen que pagar ciertas cosas para que termine su purificación y después entrarían al gozo de la salvación. Dios pregunta, ¿cuál es el punto grave ahí del error para nosotros, bíblicamente? Ellos, pastor, creen que la salvación es por obra y para nosotros es por la fe en Jesucristo. La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Aparte, es como si esa persona merecería el castigo eterno, pero mediante la intervención también de misas o esas cosas de sus familiares van saliendo de ese purgatorio, ¿no? Y es algo ilógico, porque nadie puede salvar ni nada más que Jesucristo, la fe, ¿no? Bien, entonces, ¿y qué significa eso que ustedes han dicho? Han dicho correctamente, pero... Entonces, escuchen esto, miren. Y eso hay que tener cuidado algunas veces en nuestro mensaje, porque ellos están diciendo con eso que la obra de Jesús en la cruz, ese acto maravilloso, grande, y único, para ellos entonces no es suficiente. No es suficiente para la salvación. Entonces, ellos tienen que hacer algo, un tiempo hacer algo más, porque no alcanzan. Entonces, eso es una blasfemia de aquí a China, es impresionante. Y eso hay que tener cuidado a veces cuando... Una cosa es la inspiración, de buscar el ayuno, pero no estamos ganando la salvación ni por nuestros ayunos, ni por nuestras cosas, obras que hagamos tampoco, A veces algunos pastores también, sin querer, queriendo, algunos, por ese énfasis, ¿no? De que se hacen cosas como si fuera que estuviera ganando su salvación. La obra de Cristo ha sido suficiente. Por eso es que la gracia de mí, de ahí viene, por gracia soy salvo. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Es decir, dos, ocho, una despejadísima palabra. Amén. Ahí paramos, y vamos a comenzar a predicar, ¿no? Sí. ¿Alguien dijo algo? Pastor, quería este... Estaba hablando de eso, Pastor. Yo digo, tal vez no han leído la historia que Jesús contó acerca de el rico y Lázaro. Ajá. Que tuvo una solamente, una sola oportunidad. Y ahora este mismo rico ya pide que, bien, ¿no? Y él dice que no, y ya tiene a Moisés y a los profetas. Dando a entender que ya tiene la palabra de Dios. Es suficiente. Entonces, creo que esa parte como que no la tomarían también importancia, ¿no? Y como usted acaba de decir, ¿no? Que la obra de Jesucristo no es suficiente, ¿no? Y siguen haciendo tales cosas. Bien. Bien, hermano, muy bien. Sí, como usted dice bien, se ve que no, no lo leyeron. Ya que él mencionó eso, quería mencionarle para terminar. En Argentina tuvimos una conferencia de pastores, ¿no? Que se hizo un pastor coreano metodista, pero como decía José Pentecostal, vieno de una iglesia muy grande con un fuego tremendo. Entonces, tuvimos muchísimos pastores, creo que unos mil pastores. Y todos esperábamos a ver este hombre, ya era el hombre mayor, una iglesia muy grande, una de las más grandes, la iglesia metodista coreana más grande que hubo en Buenos Aires, Argentina. Así que, hicimos uno, ¿qué última revelación traerá? ¡Qué secretos! Y sabe que él nos habló de lo que menciona el hermano, de Enrico y Lázaro. Nos habló de una manera como que nos hizo ver que no hemos leído bien, parece, este texto. O no lo hemos comprendido bien. Pero si no, sería otro nuestro mensaje, nuestra urgencia por salvar al perdido. La verdad que fue impactante. Parecía muy sencillo, ¿verdad? Pero al final quedábamos todos impactadísimos. Me hizo por algo que el hermano decía, que no lo han leído. Y a veces hay cosas que no le hemos prestado la atención debida y se nos pasa de alto cosas importantes. Bien. También confío y te oro y te oro y te oro y te oro. ¿No? También confío y te oro y te oro y te oro. Y te oro también y te oro y te oro. Y me cuyo todo bien. Bien. Estamos terminando entonces. Hermanos. En Paraguay decimos hermanos que fuera. Vamos a orar para concluir entonces. Hay silencio en las salas porque ya se dormieron o están ahí. Amén, amén. Estamos aquí. Aquí estamos. Amén. Estamos. Claro. A ver, ¿quién nos va a guiar en oración hoy para concluir? Siempre un hermano o un voluntario. Amén, pastor. Vamos a orar. Si me copia. Si me copia. Sí, sí. Amén, hermano. Amén. Copia, copia. afirma, afirma, afirma. Muy bien. Amado padre, gracias. Te damos esta hora por esta clase, por esta enseñanza del pastor Aurelio, señor, que cada clase, cada curso tiene un fin de formarnos, señor, en esta larga y difícil carrera quizás espiritual en un sentido que tenemos que perfeccionarnos para poder defender el evangelio, señor, también con con sabiduría y también esto, señor, nos ayudará a formarnos como mejores personas. Te pido que nos ayudes a esforzarnos a pesar del trabajo, el cansancio. Te pido, señor, también, te pedimos que la tecnología nos ayude cada día porque quizás para otros es más difícil, señor, para algunos quizás no mucho, pero igual, señor, ayúdanos, ayúdanos también a tener esos recursos para poder recargar, siempre los saldos, cada uno tiene una situación diferente, pero ayúdanos, proveenos, señor, con trabajos, con muchas cosas que solamente tú sabes que nos hagan falta en nuestra vida. Gracias, te damos y deseamos continuar, señor, en esta meta, en esta carrera, señor, como dice tu palabra, no deteniéndonos y ayúdanos que tu Espíritu Santo nos fortalezca para no enfermarnos, en el nombre de Jesús, amén, 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 bien hermano, gracias, gracias, buenas noches, y hasta la próxima semana, entonces. Buenas noches, saludos, 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 buenas noches, hermano, Dios lo bendiga.